A esta hora puedo decirles con toda rotundidad lo que todos ustedes ya saben y lo que hemos constatado a lo largo de esta jornada. Hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña. Hoy todos los españoles hemos constatado que nuestro Estado de Derecho mantiene su fortaleza y su vigencia.